Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver aquí en Argentina y en todo el mundo a través de nuestras retransmisoras y también de nuestra página web resumenlatinoamericano.org. Hoy vamos a hacer un programa especial en el cual el tema fundamental va a ser el agua. El agua que está ya provocando en algunas partes del mundo guerras para apoderarse los de siempre, los imperios, los capitalistas, de ese vital líquido que nos alimenta, que nos permite la vida y que, además, es útil para todo lo que significa proteger a la tierra. En Mendoza, como en otras partes del país, se han desarrollado, se vienen desarrollando distintas movilizaciones para proteger el agua, para defender el agua. Y en ese sentido, Mendoza ha sido uno de los puntales. Hay una ley, la 722, que es una ley que se dio en el 2019 y que permitió ganarle en tiempo y también en espacio la batalla a quienes intentan recortar el agua a través de las instalaciones de megamineras, de empresas que generalmente son de corporaciones y que tratan de acabar con este tema del agua. Y en Mendoza, precisamente, en las movilizaciones que han ocurrido, ha habido distintas asambleas, distintas coordinadoras que han participado. Hoy vamos a tener una entrevista que ha hecho nuestra compañera María Torrelias con Nora Moyano. Ella es integrante de la Coordinadora por el Agua, por la Defensa del Agua, de la localidad de Las Heras, en Mendoza. Y con ella pudimos conocer mucho más los aspectos de todas las movilizaciones. La última fue el 12 de octubre, multitudinaria, para proteger y defender esta ley que ahora otra vez está en peligro. Vamos a escuchar la entrevista. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto de poder estar en Resumen Latinoamericano. Mira, en realidad la ley la parimos en el año 2007 y desde entonces el embate de las corporaciones y los políticos que están al servicio de ellas permanentemente han empezado, continuado y siempre están en esa actitud. Bien, lo que sucedió el 12 de octubre, una nueva embestida de estas corporaciones que tienen a través de los políticos, algunos políticos, sus representantes más fieles. El intendente de Malargue, que es un departamento que está al sur de la provincia de Mendoza, y su esposa, la senadora Radical Laferte, presentaron hace unos días, por mesa de entrada de la legislatura, un proyecto de ley de zonificación minera, como hizo Orsión en Chubut en su momento. Entonces, ese fue el motivo por el cual salimos a las calles multitudinariamente, no solo en la ciudad capital, sino también, como vos dijiste, en otras ciudades de la provincia de Mendoza, y también incluido Malargue. Salieron los compañeros de la coordinadora por el agua y el ambiente de Malargue a defender nuestra ley 7722. Bueno, una alegría enorme, porque no solo que fue multitudinaria, por el aporte de todas las asambleas socioambientales que estamos nucleadas en las asambleas mendocinas por el agua pura, también por la participación de los compañeros y compañeras de Malargue. Esa marcha, Nora, lo que llama la atención es la gran unidad que hay de todos los movimientos por la defensa de la Pachamama, de la tierra. Están los movimientos del agua, pero también están los movimientos pidiendo la ley de humedales. Pudimos ver una diversidad muy grande. Es muy fuerte en Mendoza esto desde hace muchos años, ¿verdad? Exactamente. Esa diversidad y esa unión en la diversidad, bueno, la demostramos en el 2019, cuando recién estrenado como gobernador Suárez de Juntos por el Cambio, presentó en la legislatura un proyecto de ley para reformar nuestra ley 7722. Y apoyado por la que en este momento, que todavía sigue siendo presidenta del Partido de Justicia, Anabel Fernández Agasti, muchos miembros del Frente de Todos acompañaron y votaron la ley 9209 que nuestro pueblo la bautizó la ley Cianuro. Eso significó 13 días que conmovieron Mendoza, la Argentina y muchos países de América Latina. Y logramos, después de 13 días de movilizaciones, caravanazos, banderazos, tamborazos, fue impresionante, como vos decís, totalmente multisectorial, una diversidad maravillosa. El 30 de diciembre mandamos a los basurales de la historia la ley Cianuro y tuvo que retroceder el gobernador y la legislatura. O sea, la voz del pueblo se impuso sobre estas pretensiones hegemónicas o que pretenden ser hegemónicas. Pero evidentemente se ve que ese mensaje no lo han comprendido. Porque otra vez vuelven a la carga a través de este intendente del departamento de Malarue y pretenden la zonificación que significaría, entre otras cuestiones, conculcar y violentar la ley del Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente que establecen la progresividad y no la regresión. Esta sería una ley regresiva que permitiría el santato, el ácido sulfúrico, el mercurio, el cianuro para poder hacer el desastre que hacen cuando vuelan las montañas y toda esa porquería esos químicos espantosos. Y él dice que hasta 10 kilómetros no llega del agua, él habla de ríos, no de cuencas, como que acá los ríos, las cuencas, nuestras cuencas, no avanzaran sobre las compañeras y compañeras de provincias abajo de Mendoza. Bien, él habla de hasta 10 kilómetros como si desde el kilómetro 11 no se contaminara. Por otra parte, hay muchísimas posibilidades de otro tipo de proyectos ahí en Malargue, pero siempre está la mirada extractivista. También este gobernador le regaló a una empresa privada más de 12.000 hectáreas en la cordillera de los Andes a la empresa de la Azufre, que es para turismo o para ricos. ¿Cómo será que para poder llegar a donde ellos están haciendo ese emprendimiento que el fiscal de Estado y la dirección de organización territorial y en el ambiente avaló sin tener una evaluación de impacto ambiental? Ya están trabajando sobre los terraplanes y con eso están avanzando sobre los humedales de nuestra cordillera que están en Las Vegas Alto Andina. Así que este proyecto se conjuga con este otro de la Azufre y bueno, ya es hablevoso lo que están haciendo los actuales gobernantes con el silencio cómplice de la oposición. Vemos que le acaba de firmar un convenio a este gobernador a una empresa israelí estatal Mecorrot que es la que de acuerdo a Amnistía Internacional y muchas otras organizaciones internacionales hablan de bueno, violaciones y aparte del agua a los palestinos. Bueno, con esa empresa ha hecho el convenio para hacer un plan matriz sobre la cuestión hídrica en Mendoza cuando tenemos en Mendoza al CCT con ICED con nueve institutos que se dedican a estos temas y es gente absolutamente capaz con una experiencia y de aportes a la sociedad mendocina justamente sobre estos temas y el otro tema digamos todos estos intendentes que vendrían a considerarse como tipo jeque el intendente de las heras de donde nosotros somos parte de la asamblea acaba de hacer un convenio con los alemanes para reciclar la basura y ha dejado 40 familias recicladores en la calle retomando el tema de la maravillosa marcha de la ley 77-22 nuevamente el pueblo de Mendoza dice nosotros somos hijos del agua el agua de Mendoza no se negocia y así estaremos permanentemente en la calle defendiendo lo que por derecho y justicia nos pertenece otro desalojo Nora que ha sido gravísimo en este territorio mapuche del sur de lo que se llama la Patagonia argentina el Lopuincul Mapu que tiene una larga historia ya desde hace cinco años que ahí asesinan a Santiago Maldonado lo desaparecen todo lo que ya conocemos Rafael Nahuel hace un año a Elías Garay por un territorio chiquito en parques nacionales que dominan todos los grandes terratenientes que ya sabemos llevaron a las mujeres mapuche las detuvieron las arrastraron las torturaron y las llevaron incluso a Ezeiza como en la época de la conquista ahora siguen presas unas están en prisión domiciliaria otras en la cárcel de Bariloche me llama la atención que ustedes también como luchadoras y luchadores por el agua y por los territorios hicieron una una marcha por ellas cuéntanos en realidad fue una concentración frente a la legislatura de Mendoza donde también hay unidad en la diversidad nos reunimos desde distintas organizaciones populares y asambleas defendiendo la defendiendo lo correcto que ha sido justamente recuperar ese territorio en Villa Mascardi que le costó la vida sobre todo a Rafaelito Nahuel es la filosofía de la conquista del desierto que nunca se acabó y que avanzó con lo que está sucediendo en estos momentos y lo vemos digamos como una de las tantas venas abiertas y de las rutas del saqueo en Argentina en América Latina y el Caribe bueno nosotros denunciamos ese día la brutal represión que fue digamos como la cantidad de genocidios que han habido justamente por imponer un modo de producción y un modelo extractivista desde siempre en aquel momento cuando la conquista e invasión eran nuestras materias primas se continuó con la mal llamada campaña del desierto que continúa y ahora en esta oportunidad justamente repiten el mismo método que es el desalojo bueno enviar como en la época de la mal llamada conquista del desierto a las compañeras a la cárcel de Seiza más de 1500 kilómetros de sus afectos de su terruño bueno es una brutalidad que no tiene perdón humano es la deshumanización por el objetivo concreto de practicar lo que pide Bullrich y los grandes terratenientes y oligarcas de esa zona finalmente la poca cantidad de hectáreas que tienen estos compañeros referidas con respecto perdón al resto de los que están rodeándolo es realmente todavía quieren más es la avaricia la codicia del modo de producción capitalista que siempre se plantó y se resolvió con este tipo de medidas entonces ese día nosotros denunciamos todo esto y exigíamos todavía las compañeras que estaban detenidas en esa continuaban en esa situación así que ese día pedíamos la libertad y que las devolvieran a su territorio y con sus niñeces pedíamos la inmediata fuerza que las fuerzas de seguridad se retiraran inmediatamente de la zona y que le devolvieran a las compañeras y compañeros mapuches su territorio a la vez que exigíamos juicio y castigo a los responsables renuncia inmediata del Alberto Fernández de la Arabella Carreras de la jueza esta Domínguez de todos ellos juicio y castigo y que renuncien bueno esa es la propuesta que salió y que todos definimos ese día ahí en esa concentración y bueno vemos que para algo ha servido la movilización que ha sido en casi todo el país porque liberaron a las compañeras más allá de que siguen presas y seguimos insistiendo la libertad de todas las presas políticas mapuches que las devuelvan a su territorio y que devuelvan el territorio así que bueno seguimos en la lucha seguimos apostando a la unidad de todas las diversidades en las que nosotros estamos construyendo nuestra historia acá en Mendoza en conjunto con el resto de las compañeras y compañeros del país un pequeño nosotros acá en Mendoza también luchamos por la ley de humedales consensuada ya y en Mendoza hay un proyecto que está en el freezer que presentó un senador mandato cumplido Lautaro Jiménez para una ley de humedales propia provincial mientras esperamos que algún siglo de esto resuelvan juntar a las comisiones y poder tener nuestra ley de humedales nacional era lo último que quería decir muchísimas gracias María y resumen latinoamericano gracias a vos bueno esto era lo que nos decía Nora Moyano y por supuesto desde este programa estamos sumados a este pedido que se hace también desde Mendoza como desde otros puntos del país por la libertad de las compañeras mapuches detenidas allí en Mascardi en el Lafken Winkel Mapu vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano y continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a seguir con este tema del agua pero a través de la exposición de un filósofo boliviano muy conocido ya en todo el continente Rafael Bautista que ha dado una conferencia en el Museo Etnográfico del Folclore de Bolivia donde el tema era el espíritu del agua y el alma de la tierra donde se toca precisamente este tema de la defensa del agua para salvar el medio ambiente tan agredido por las corporaciones y las multinacionales vamos a escuchar a Rafael Bautista les voy a proponer la siguiente metáfora la fertilidad de la tierra solo es posible cuando es fecundada por la lluvia que cae de los cielos y la lluvia es agua es decir la naturaleza está diseñada de tal forma de que tiene que haber alguien que dé y alguien que recibe entonces ahí uno puede entender que esta dualidad no es opuesta sino complementaria también se suele decir que ustedes ya deben saber que el agua no proviene de la tierra sino proviene de el universo es decir es algo exterior que hace posible que la vida florezca de la tierra entonces la fertilidad de la tierra es una especie de potencia que necesita ser impulsada por algo exterior por eso las culturas milenarias sitúan como la correspondencia metafórica de lo que representa el ser humano al árbol porque el árbol tiene sus raíces tan profundamente arraigadas a la tierra así como sus ramas tan deseosamente impulsadas hacia los cielos entonces como la inversión si ustedes invierten la estructura del árbol podrían ver que las ramas también son como raíces pero que no están dibujadas hacia la profundidad de la tierra sino deseantes de ser parte de la densidad de los cielos entonces si para que produzca la tierra su fertilidad es necesaria la fecundación de los cielos el agua el agua sumamente fundamental entonces en la en el título cuando decimos el espíritu del agua el alma de la tierra lo que se está señalando es lo siguiente el agua es la semilla es la fecundidad misma que hace posible florecer la fecundidad o más bien la fertilidad de la tierra entonces si el agua tiene un papel tan pero tan primordial y fundamental que es capaz de albergar la vida el agua no se reduce a su composición bioquímica sino que tiene que tener algo más por ejemplo quienes de ustedes van a ser químicos quienes van a ser bioquímicos van a hacer el siguiente experimento por allá lo han hecho en el colegio la fórmula química del agua es H2O pero si ustedes hacen esa composición en laboratorio el agua que produzcan H2O no es bebible no sirve para la vida es decir el agua no solamente es H2O sino que contiene algo más un plus que hace posible que esa combinación haga posible la vida ese componente es el mismo componente que sucede en la estructura misma del universo entonces para entender estas cuestiones tenemos que ir al principio otra vez cómo surge la vida cómo surge el universo entonces si les dijera esto ya un secreto si ustedes supiesen que todos sus problemas pueden ser resueltos por medio del agua la respuesta sería cómo se logra eso porque si el agua es la dadora de vida el agua no solamente es un ente físico hemos dicho ¿no? espíritu es aquello que da y alma y alma es aquello que recibe entonces si el agua provee vida actúa como espíritu entonces si el agua actúa como espíritu como proveedor de vida eso que da no es mera información ahora se dice todo aquello que uno consume desde el aire hasta el alimento tiene tres componentes el componente si le vamos a llamar nutricional que alimenta al cuerpo el componente informático que provee información y el componente energético ahora llegar a ese nivel es algo que excede el conocimiento científico el agua es el componente básico fundamental que hace posible la vida ahora decir esto es fácil la cuestión es entender qué significa hacer posible la vida porque la vida no es simplemente la vida física que ustedes ven con los ojos o sea la vida no se resume a lo que se ve a lo que hay sino lo que es más determinante en la vida es lo que no se ve lo que no hay por ejemplo cómo ustedes pueden saber las intenciones de alguien las intenciones no se ven entonces qué pasa con el agua si el agua es la fecundidad misma de la vida el agua contiene información esa información es una información le vamos a llamar primordial o sea en el agua estaría la información del principio de la vida y no es que el agua esté miles y millones de años atrás está presente pero como presente contiene ese tipo de información ahora ustedes los curiosos pueden buscar en internet una página que se llama los mensajes del agua hay un investigador japonés que se llama Masaru Emoto Masaru Emoto logró fotografiar la molécula del agua entonces en sus investigaciones él dice lo siguiente él fotografió una molécula de agua de agua destilada y es como un hexágono pero después hizo el experimento de depositar esa agua en un recipiente y hacerle bendecir con un monje budista y que creen que pasa la molécula empieza a reaccionar ¿conocen los copos de nieve? ya el agua empieza digo la molécula del agua empieza a comportarse como un copo de nieve o sea empieza a dibujar formas es como si el agua sintiese entonces pone él cierto tipo de recipientes y le pone títulos le pone paz le pone amor le pone alegría y la molécula del agua responde a ese tipo de mensajes ¿qué quiere decir esto? el agua no es una cosa no es un objeto si el agua es principio de la vida el agua es sujeto entonces dice uno de los una de las conclusiones de este investigador si el agua responde a nuestros pensamientos porque también hace el experimento de decirle al agua te odio y cuando le dice te odio la molécula se diluye entonces dice si el agua es capaz de responder a nuestros pensamientos imagínense lo que nuestros pensamientos nos hacen a nosotros porque hemos dicho 70% de este planeta es agua no sé por qué le seguimos llamando tierra si hay más agua que tierra 70% de nuestro cuerpo es agua 70% de los alimentos que consumimos contiene agua es decir el agua está en la base de toda la vida entonces su pregunta tiene sentido si el agua responde a nuestros pensamientos imagínense lo que nuestros pensamientos nos hacen a nosotros mismos entonces el universo no sé si conocen el concepto de fractal bueno algunos sí el universo tiene una estructura que se replica en toda realidad o sea lo macro se reproduce en lo micro esto quiere decir que el espíritu de la vida está presente en todo hasta en la piedra más minúscula por lo tanto si el conductor del espíritu es el agua porque se acuerdan que decíamos en este diálogo en el génesis cuando dicen hagamos al hombre es cuando entran en una comunión en un deseo libre y voluntario los cielos y la tierra de crear al hombre ahora resulta esto metafórico y es bien bonito advertir como para que haya lluvia es decir para que los cielos descarguen esa fecundación necesaria para hacer posible la vida en la tierra o para despertar la fecundidad de la tierra la tierra genera primero humedad esa humedad se convierte en vapor y ese vapor asciende y se eleva a los cielos y eso genera las nubes y las nubes descargan nuevamente eso como agua es como si existiese un deseo de la tierra para que los cielos la fecunden se apareciera un acto de amor pareciera un acto de correspondencia un acto de reciprocidad entonces si lo fractal describe que la composición máxima del universo está presente en la composición mínima de toda célula es el mismo comportamiento en todo entonces si el agua responde a nuestros pensamientos nuestros pensamientos alteran no solamente la realidad circundante sino nuestra propia realidad es decir uno puede conversar con aquello que contiene la información básica del principio de la vida entonces cada día ustedes tienen contacto con el principio de la vida y no nos damos cuenta ahora como decía hace un rato la comadre no imagínense que el conducto predilecto del espíritu en el universo y en la vida se contamina imagínense todas las medicinas se hacen en base al agua o sea el agua es el conductor de todo pero también puede conducir veneno entonces ¿qué pasa ahí? ¿qué sucede con la información básica del principio de la vida? se corrompe se altera entonces si el agua en el planeta está en contaminación crítica existe existe un concepto cuántico que se llama el entrelazamiento cuántico que dice que dos átomos o dos partículas que han nacido del mismo origen lo que le pasa a uno aunque está millón de años luz en otro lugar le pasa lo mismo entonces ¿qué pasa si el agua está contaminada? el agua en nosotros también lo está por entrelazamiento cuántico entonces ahí descubrimos que todo en la vida está unido que la lógica de la vida es circular y si todo en la vida está unido uno puede crear la vida o destruir la vida desde sí mismo bueno y eso es lo que nos contaba Rafael Bautista estos son fragmentos de una larga conversación que tuvo allí en el museo etnográfico y el texto completo lo pueden ver y escuchar en nuestra página web resumen latinoamericano punto org esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano bueno ya no 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 ah no ¡Gracias!